a salir y tú eres mi estrella pues tú eres mi moneda de la suerte muy bien he hecho el test y resulta que me interesa más mi carrera que los hombres levanta estás en mi sitio porque es tu sitio porque yo estaba ahí sentado pero te has ido no es como si me hubiera ido a sevilla he ido al lavabo sabías que iba a volver a que viene tanta historia siéntate en otro sitio lo digo porque yo soy el último que estuvo ahí sentado así que ese es mi sitio bueno el último sitio donde te has sentado ha sido ahí dentro chicos escuchad sabéis que no tiene importancia porque los dos tenéis que ir a cambiar antes de que sufra un principio de impartación pero antes tengo que solucionar una pequeña cosilla ¡LEVÁNTATE! ¡Hola! ¡Hola Mónica! ¡Uh! ¡Bidi! ¡Estás estupenda! ¡Ya va! ¡Roddy! ¡Mo! ¡Acabo de caer en una mascada de la saraconex! ¡La saraconex! ¡Eso es tener mucha gracia! ¡Cámbiate! ¡No le dimos una buena paliza! Oye me da igual en 10 a las 8, no podemos llegar tarde Y no queremos ni podemos esperarte A ver, nuestra mesa está en primer término, ¿vale? Y mi jefe estará allí y todo el mundo se dará cuenta si llegamos tarde ¿Alguien le ha dado un trago a mi grasa? Chicos, ¿os parece que esto es lo que llevaría la novia de un paleontólogo? No lo sé, puede que tú seas la primera de mí Richie, ¿le has oído los mensajes? Ah, no, ahora que me acuerdo, con este conjunto se me ven las piernas más gordas, no he dicho nada Oye, Joey, hoy he escrito una cancioncita, se llama Levántate Está bien, quédate con el sillón ¿En serio? Madre mía, ¿os habéis fijado en mis dedos? Hola, soy yo, ya voy para ahí Oye, y si estoy ahí y estáis escuchando este mensaje ¿Verdad que es alucinante? Un nuevo día trae nuevos desafíos Y no hay nada que decir Soy yo, coge el teléfono Rachel, Rachel ¿Qué? No importa Mónica, soy mucha, llámame Ese mensaje, ¿es nuevo o antiguo? Lo sé ¿Es nuevo o antiguo? ¿O tres equilaciones? Es antiguo, está claro que es antiguo ¿No has oído los piquitos? Pero hoy sí, es nuevo Acordamos no llamarnos, pero puede que sea algo importante Ya han acabado ¿Quería llamarle? Yo ya le llamaste ¿Por qué es que es que es que es que sí? Sí, verás, Mónica, escucha, escucha Cuando Carol y yo nos separamos A mí me pasó exactamente lo mismo ¿Y sabes qué es lo que hice? ¿Qué? Me vestí enseguida Me vestí muy, muy deprisa Vaya por Dios, pero qué malos sois ¿Qué voy a hacer? No lo frotes, no lo frotes ¿Qué quita el humus? ¿Qué quita el humus? Mónica, tú debes de saber lo que quita el humus Y si eres un mensaje nuevo, ¿qué será lo que querrá decirme? Vale, gracias, sí, lo probaré A lo mejor quería decirte que eres una loca obsesiva ¿Pero debería llamarle? ¡No! ¡No! Bueno, Valencia, nos sentaremos los dos Me parece muy bien Estoy en la mano, ¿le cómodo? Yo también De hecho, creo que incluso estoy demasiado cómodo Muy bien Escuchad, nos quedan 19 minutos Así que quiero que vayas a cambiarte, ¿vale? Y cuando vuelvas, Joey tendrá que hacer lo mismo Y dejará el sillón libre ¿Vale? ¿Vale? De acuerdo Vale, me voy Pero cuando vuelva esto será la ciudad del sillón Y yo seré el que se sentará en el sillón ¿Qué te parece? ¿Qué te ha pasado? Humus Me han dado humus Bueno, ya encontraremos algo ¿Quieres mi saqueta letra? No quedaría bien con este vestido No, 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 no No, 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 no Nada de quitárselo Nada de quitárselo Eso es justamente lo que me motiva Sí, mira No 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 Aquí se respira serenidad Ya lo tengo Oiremos todos mi mensaje Y así podréis decirme si os parezco serena Pero, Mónica, ¿cómo vas a hacerlo? Es el código de su contestada Bueno, Mónica, la verdad es que no creo que esa sea la... Vale, estás marcando, estás marcando Hola, soy Richard Deja un mensaje después de ir, la señora Tiene dos mensajes nuevos Qué trabajo tan guay Tiene dos mensajes nuevos Por favor, pase la tasca Oye, no puedes decir que estás serena Eso invalida toda la serenidad Ella sí que parecía serena Ya sale con alguien No puedo creer que ya salga con alguien Mónica, eso no lo sabes Entonces, ¿de quién era esa voz? A lo mejor era su hermana O a lo mejor era su hija ¡Michelle! ¡Claro! Habrá sido Michelle, ¿verdad? ¿Y para qué, Michelle? Es sorprendido, empieza a llover Eso nos facilitará el encontrar un taxi Era Michelle Sí No hay duda en que era Michelle Sí Vale Baby, probate el vestido verde de Mónica Si no te queda bien, ponte el mío gris Bueno, si no me lo pongo yo ¿Aún no sabes qué vas a ponerte? Cariño, solo quiero estar guapa para tu gran noche Para la cual tenemos que salir exactamente dentro de 12 minutos Así que venga, te ayudaré a escoger el vestido Bien, como puedes ver, ya estoy completamente vestido Yo, en cambio, me he fijado en que tú no lo estás Hemos llegado, Gabby Así que evitando al incomparable mil Fuera de mi sillón, son mamón Está bien ¿Qué estás haciendo? Me has pedido que te dejara el sillón No has dicho nada sobre los cojines Los cojines son la esencia del sillón Exacto, me llevo la esencia Guajita Ya, volverá Ahí va, no hay nadie en el salón Lo siento, a mí me parece muy bonito Rose, eso era un disfraz de Halloween No me lo pondré, a no ser que quieras que vaya vestida de la pascocina Oye, no lo he reconocido sin las ovejas hinchables Ya, las cuales, Gelder, quisiera recuperar un día de esto Ah, Rachel, bien Oye, ¿verdad que me queda estupendo? Ah, es perfecto Pero no para esta noche Ya sé que hoy no es la ocasión Chicas, chicas, como que para esta noche, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué estáis haciendo? Perdón Sí, yo también Te quiero, te quiero respirar Las utilizamos de almohadas cuando acampamos ¿Qué? Las ovejas Oye, lo que hagas en tu tiempo libre... ¿Dónde están los calzoncillos? Ah, tonto, tonto Venga, hombre, ¿le has robado los calzoncillos? Me ha robado mi esencia Vale, un momento Joey, ¿por qué no vas con los calzoncillos que llevas ahora? Porque ahora no llevo calzoncillos Vale, entonces, ¿para qué vas a llevar esta noche? Es un prank de alquiler ¿Vale? No voy a ir en plan comando con la ropa de otro Vaya, entonces me parece que alguien va a tener que devolver Deberle los cojines a alguien Está bien Me has escondido la ropa, así que haré lo contrario a lo que has hecho tú ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Enseñarme mi ropa? Oye, lo contrario Lo contrario No tiene nada Vale, ya está lista ¿Qué es eso? Rachel no tiene nada que me guste Pero tenía este lazo de Navidad, así que he pensado Vale, seré política ¿Y qué es lo que podrías? Está claro ¿A Navidad? Vale, oye, a mí me parece bien Dos listos y me quedan exactamente 12 minutos ¿Qué? Se me ha parado el reloj Se me ha parado, fíjate Lo ves, la cola del dinosaurio ya no da vueltas ¿Qué hora es? Las 7.33 Me quedan 7 minutos ¡Me quedan 7 minutos! Rápido, si no hay zapatos me pongo Los negros son los violetos Escoge, coge unos Vale Vale, vale Los negros ¿Pero no tenías unos negros con cordones? Sí, pero esos son para llevar con pantalones Debería ponerme pantalones Sí, pantalones Toma, qué gran idea O mejor aún ¿Qué tal si vas sin pantalones? Mira, no sé qué estás intentando hacerme Pero quiero que entres ahí Y que te pongas unos zapatos que te quepan en los pies ¿Vale? No, no, me da igual que sean iguales Me da igual que hagan que parezcan gordos tus tobillos O tus rodillas o los lobos de tus orejas ¿Vale? No, no, simplemente hazlo Entra ahí y escoge algo para que podamos irnos ya Ve a los campamentos enemigos ubicados en el perímetro Vale, tengo que llamar a Michelle para confirmar si era ella o no Lo siento, tiene que verlo Y aseguro que era su voz Y que no lo que estás entrando en un terreno muy peligroso Ten cuidado, Vi Aunque no parezca haber peligro, podría ser una trampa de mandroida Tienes razón, Alex No hay duda No hay que confiarse ¿Qué descanso? Tema resuelto Ahora sí voy a vestirme Ya lo voy Vale Casa de Mónica y Rachel Sí, un segundo ¿De parte de quién? Ah, es Michelle Te va a detener el sistema que identifica al que llama Te ha pillado ¿Michelle? Sí, he sido yo He marcado tu número de armas ¿Quieres procurar, no? Ay Ay, eres muy amable Sí, hacíamos una buena trampa Podría servirnos algún día Bueno, sí, de hecho, muchos remedios Bueno, ya sabes lo que pasa Es solo un poco ¿Sabes una cosa? Bueno, no acusión El pato de Mónica lleva pantalones Sí Pero cuando sale de la duda Siempre se ataba con una duda Me pregunto a qué viene todo eso Michelle, solo he llamado para escuchar mi propio mensaje Tampoco es tan grave ¿Qué, qué? Oye, hazme un favor Te agradecería que no le contaras a tu padre lo de... ¿Qué quieres decir con que no te sientes por nada? Vamos, somos amigas Esa zorra siempre me ha olvidado Voy a ir a una foto Si no me hagas Vale, ya está bien Tiene un teléfono ahí, ¿no? Vale, tranquilo, yo me ocupo Ya sé que en la indicación pone etiqueta opcional Pero creo que escucharás un poco No pienso ir No pienso ir No, creo que pondré el truco mi correspondencia ¿Cómo lo pasai? No pienso ir Así que su pensamiento Evite que vaya a la fiesta Oye, era solo por curiosidad Verás, ya que me has ocupado Y me has fijado delante de mis amigos Simplemente No sé, no estoy de humor Para un acto benéfico a favor de... Vale, bueno, está bien, está bien Lo siento, siento haberte gritado Pero yo... Muy bien Pero estás, estás enfadada... No estoy, simplemente me voy a ir Exacto Pero tú sabes que yo tengo que ir Claro, así que no será como si te abandonara estando tú enfadada No Estás enfadada... Porque te he gritado... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 La Acérdate en un teléfono, vamos Ya se está veis ¿Qué? Está mal que eso Que haya gritado un monstruo Bien, amigo mío, aquí lo tienes Si tú me escondes la ropa, yo me pongo toda la que tú quieres. ¡Por el amor de Dios! ¡Eso no es lo contrario a robarle los calzoncillos a alguien! ¡Miradme! ¡Soy Chandler! ¿Acaso podría llevar más ropa? Puede que si no fuera en plan comando... ¡No veas, tengo un calor tremendo! Y bueno, será mejor que no haga ningún tipo de estiramiento. Muy bien, vale, basta, basta de estiramientos. No, ya estoy harto, ¿vale? Estoy hasta aquí de los dos. Ninguno de los dos irá a la fiesta. ¡Oh, qué infantil! Sí, Ross, lo has estropeado todo. Si ahora iba a vestirme... ¿Y qué? No me importa. La única persona que realmente me gustaría que se vistiera es la única que me dice que no le apetece ir... Oye, Rage, lo siento, ¿vale? Mira, he sido un idiota, ¿vale? Siento que vengas. Espero que vengas, necesito que vengas. Oye, ¿qué... qué me vienes para demostrarte cuánto me te deseo que vengas? ¿Podrías beberte la casa, por ejemplo? Bienvenido a una conversación entre ricos. No, 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 no. Un momento, ¿vale? Pues el día que le ha sido muy interesante. ¿Qué? Creo que deberías beber la casa. ¡Sí! Eh, está bien. Vale, si así te demuestro cuánto sintetismo y cuánto deseo que vengas, entonces vale. No, espera, te traeré otro vaso, eso estará caliente. Está como a mí me gusta. Vale, vale. Un batido de vainilla, es un batido de vainilla. Ya, perfecto, un hito de vainilla. ¿Salo? No, no lo hagas, vale, 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 vale. ¿Y lo ibas a beber, verdad? Pues sí. ¿Puedes hacer celabros? ¿Qué tal si en vez de eso vas a cambiarte? Tú devuelvele sus calzoncillos, yo voy a buscar taxis. Quiero veros abajo dentro de dos minutos. ¡Mónica! Espera. ¡Espera! Rosa, he ido a buscar taxis para que podamos. ¿Qué estás haciendo? No, Mónica, no. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias.